Bueno, esta, esta es igual, valor absoluto de x cuadrado menos 3 igual a 1 Vamos a ver, para que esto sea 1 tiene que pasar o que x cuadrado menos 3 sea 1 o que menos x cuadrado menos 3 sea 1 ¿Vale? Entonces de aquí me sale una ecuación, x cuadrado igual a 4 que tiene dos soluciones más 2 y menos 2 y de aquí me queda menos x cuadrado más 3 igual a 1 de aquí me sale menos x cuadrado igual a menos 2 x cuadrado igual a 2 y de aquí me salen dos soluciones más raíz de 2 y menos raíz de 2 ¿Ya sabéis lo que es el valor absoluto, no? Pues ya, está Dígame